¿A quién le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Te quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, ven mate a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Te quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo y la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Te quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Te quiero sentir, aquí